Como todos ya sabemos, la colombiana Karol G sigue batiendo récords y continúa en el top de su carrera y es que no podemos negar que en sus últimas canciones y sus conciertos han sido todo un éxito ya que ésta siempre que puede trata de darles a sus fanáticos un gran show pues la bichota ha regalado dinero a varios seguidores Ha subido niñas a cantar con ella y ha invitado grandes artistas pero en su último concierto sería Nicky Jam el que la sorprendería ya que éste llegaría de sorpresa a compartir el escenario y cantar sus grandes éxitos al lado de Karol G algo que sin lugar a dudas dejó a todos los fanáticos sin palabras y es que si recordamos bien, éstos son muy amigos desde los comienzos de la bichota por ésta razón se llevan muy bien y dieron un gran concierto juntos además según varias fuentes aseguran que éstos tenían mucho tiempo sin compartir un escenario algo que hizo que ésta noche fuera única pero lo que realmente se robó la atención de todo el público fueron las palabras de Nicky hacia la colombiana ya que no podemos negar que éstas causaron una gran nostalgia en la bichota ya que éste aclaró sentirse muy orgulloso de ella ya que él cuando la conoció sabía que iba a ser una estrella y no se equivocó ya que la bebecita en este momento es una de las artistas más importantes del género urbano sin embargo hay que recordar que en el pasado se decía que éstos tenían algo ya que se veían muy cercanos y se hablaba de un romance pero la noche de ayer Nicky Jam confirmó que Karol G siempre fue su amiga se dice que la colombiana seguirá invitando a sus presentaciones al puertorriqueño pues como vimos éstos dan un gran show juntos ¿y ustedes qué piensan? ¿realmente Karol G y Nicky Jam seguirán haciendo conciertos juntos? déjamelo saber abajo en los comentarios amigos y nos vemos en una próxima ocasión en Virales Pro ¡Gracias, carol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, carol! ¡Gracias! ¡Gracias!